¿Qué onda gente? Aquí Leon en esta ocasión estamos en otro video del Dernic para hablarles sobre un emblema bastante especial que nos va a permitir consumir menos puntos de combate al realizar habilidades. Ahora para ello tenemos que venir a esta sección y aquí van a escuchar a un hombre lobo. La primera vez que vengan simplemente lo van a poder ver porque está en la punta de esa torre y no van a poder acceder a él como tal. Para poder bajarlo de ahí necesitan utilizar el gesto de chasquear los dedos. Este gesto no se los dan sino hasta después que vienen. Primero tienen que venir y escucharlo aullar. Después de eso van a regresar con el primer mercader. El primerito que se encuentran que también les voy a mostrar aquí la ubicación. Hablando con él pues bueno les va a comentar del lobo que si ya lo escucharon y él les va a dar ese gesto. Ese gesto pues bueno ya vienen lo ocupan. Y pues bueno van a poder hablar con él. Seguido a ello se van a ir a esta otra ubicación. En esta otra ubicación pues bueno él dentro del diálogo con el que platican. Pues bueno te va a pedir que está buscando venganza. Que si llegas a enfrentar a tal enemigo lo invoques para que pues bueno pueda saciar su venganza. Y pues simplemente vienen a este lugar. Lo invocan y van a tener una pelea contra un jefe bastante sencillo. Y aparte de que es sencillo pues bueno como tienen la ayuda de este personaje no creo que se les complique para nada. Una vez derrotado el enemigo, el jefe van a regresar al mundo. Porque ahorita están como que en un portal. Van a regresar al mundo normal y ahí a un ladito va a estar nuevamente este personaje. Que pues bueno les va a agradecer. Les va a dar recompensa. Y también les va a decir que hay un gran herrero en el norte. Con el que pues bueno si nosotros le decimos que vamos de su parte nos va a dar también otra bonificación. Nuevamente nos vamos a esta otra ubicación que les voy a mostrar. Esta quest es un tanto de estarse desplazando. Es importante ya tener bastantes viajes rápidos para que no haya ninguna complicación. Está hasta este otro lugar del mapa. Y pues bueno vamos nuevamente a hablar con este herrero. Y vamos a hablar hasta que nos indique la opción de que venimos de parte del personaje. Del cual habíamos acabado de ayudar. Y usualmente solo tiene cuatro ítems. Que son ítems para mejorar armas. Pero una vez que le digamos que venimos de parte de este personaje. Pues ya nos va a dar el emblema. Que les digo es bastante bueno si ustedes utilizan habilidades de combate. Sin más espero que esta pequeña quest les haya servido. Recuerden que tenemos muchas otras ideas en el canal. Y estaré tratando de hacerlas muy concisas como esta. Sin más yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.